Lo que le falta a la gente, y la gente tiene hambre de esa fama, ¿sabes? Pero allá afuera hay mucha comida, pero poca hambre, ¿sabes? Hay mucha gente que desea hacer muchas cosas, pero no tiene hambre de aprender. No tiene hambre de irse a esas personas que están necesitadas, aunque sea un amigo tuyo que la está pasando mal, dedícate a ir a Mercadona, cómprale una bolsa de comida, ayúdale. Yo creo que esas son las formas que el amor se hace en vida. Y una de las cosas que le doy gracias a Dios por permitirme pasar tantas circunstancias para ser ejemplo a mucha gente, pero de una forma sencilla, sin tantos cinco pasos para llegar al éxito. Yo creo que el único paso que hay que dar es dar amor. No hay otro, de verdad que sí. Y de verdad que me llene de amor estar con personas que tengan esa fuerza. Se siente, ¿eh?